Amiga Matilde, muy buenos días, he visto el comentario en Facebook de mi felicitación para Francisco y evidentemente tendrás tu felicitación de cumpleaños, pero te voy a enviar ahora ya así como aperitivo, una canción de Domizetti que habla de una persona que se está fabricando una casa, que la va con los escalones de oro, los balcones con piedras preciosas, una canción muy alegre que espero que te guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!